hola qué tal amigos bienvenido al canal drum master hoy seguimos con las rumbas de nivel avanzado vamos allá en el vídeo anterior yo te he enseñado cómo montar patrones de rumba para tocar estrofa usando el charles bombo y caja hoy vamos a ver patrones para estribillo usando el raid bombo caja y con pie izquierda charles se puede añadir también aquí está mi libro entonces yo te voy a subir una foto para que veas todos estos patrones incluso puedes comprar mi libro si tienes mucha gana por nada pop vale entonces voy a tocar uno por uno todos patrones de rumba que tengo escrito en mi libro y aprendes junto conmigo dos primeros eran en vídeo anterior vale son de patrones de charles con caja suena siguiente vale en este rollo son dos primeros que número uno y número dos ya he tocado he explicado no voy a repetir nosotros vamos para adelante porque estas cosas eran para estrofa para este vídeo vamos en el raid y empezamos con un patrón muy sencillo en mi libro aparece con número tres entonces damos vale ya ese ritmo es el válido para tocar estribillo con el raid que suena bastante guapo y vamos directamente al siguiente patrón patrón número cuatro que prácticamente lo mismo único que se añade doble golpe del bombo doble golpe del bombo doble golpe del bombo vale que podemos hacer más con estos dos ritmos con número tres y número cuatro se puede añadir con pie izquierda golpes de charles a tiempo o contratiempo a mí me gusta hacer contratiempo para que también puedes usar también puedes usar la campana de raid que suena muy guapo vale pues yo creo que con ese ritmo no hay problemas que es muy sencillo y ahora vamos para adelante cosas más interesantes ahora vamos a número cinco y el número cinco única diferencia que tenemos es que en vez de negras hay que hacer corcheas en el raid entonces son la siguiente cosa y también se puede rebujar y añadir un poco un poco belleza dar un golpe de campana otro así vale no olvidamos que se puede añadir charles todo muy fácil todo muy clarito con la partitura tú puedes ver esto y tocar lento y probar bueno ahora seguimos con el ritmo número seis el cambio que tenemos en el ritmo número seis es único cambio que hay en la mano derecha en el raid otra vez cambia por otro color por otra cosa tenemos corchea y dos semicorcheas el bombo y caja sigue igual ah 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 se puede añadir doble golpe del bombo se puede añadir charles y suena más o menos así ah aquí se cruzan muchas cosas ya yo voy a tocar lento ah ah más lento aquí hay un cruce donde el bombo pisa el ride y puede ser que te va a costar un poco de trabajo y claro, puedes añadir charles puedes tocar un bombo singular o doble o como te parece mejor o doble todas estas cosas muy guapas seguimos el ritmo número 7 el ritmo número 7 a ver que he inventado yo el ritmo número 7 ya, ya veo vale, el ritmo número 7 realmente he robado como otros patrones igual he prestado de algunas cosas que tocaba Dave Wackel con sus famosos big band entonces él muchas veces tocaba cosas en plan rumbita mezclado con jazz con todo bueno, y precisamente este patrón es mi reflexión mi recuerdo sobre cosas que tocaba Dave Wackel como sonaban estas cosas entonces he cogido uno de estos patrones que usaba él el patrón el patrón suena en siguiente forma ahora lento muy bien en este ritmo muy importante los matices que vamos a hacer con los acentos vale en la partitura no aparece ese acento pero lo hago yo ¿qué pasa? que pues este último golpe de caja es como gross note nota fantasma porque no necesitamos no necesitamos último golpe prácticamente no se oye de caja ¿vale? voy a hacerlo otra vez ahora rápido y por supuesto con el charles siguiente patrón número 8 este patrón también podemos usar perfectamente como todos los patrones anteriores para estribillo y patrón muy sencillo tiene dos semicorcheas y después una negra dos semicorcheas una negra en el ritmo en el bombo y caja todo lo mismo metemos un poco velocidad añadimos doble bombo y sale siguiente cosa el patrón número 9 suena un poco vacío pero es así vamos a escuchar ahora lento y por supuesto vamos a añadir el doble bombo aunque no está escrito en ese patrón vamos a hacer una vez sí una vez no rebujar un poco y suena la siguiente cosa bueno y nos queda último patrón último patrón número 10 último patrón tiene figuras de dos semicorcheas y corchea en raid ya es imitación de sencerro que vamos ahora a llegar a sencerro pero todavía estamos en el raid y la historia entre bombo y caja siempre igual pero en raid siguiente cosa siguiente cosa aquí se puede añadir un poco matiz de campana dar la campana tim, tu, tu, tim, tu, tu y ya estamos acercando al patrón de sencerro así bueno compañeros espero que este vídeo ha sido útil e interesante si te ha gustado de verdad por favor pon un like también pon una campanita para recibir avisos cuando yo subo nuevos vídeos porque no sé cuándo subo cuando me da la gana y también si todavía no estás suscrito por favor suscríbete a mi canal sígueme en redes sociales en Twitch Tik Tok e Instagram y nos vemos próxima vez hasta ahora sin Gracias.